¿Viste el nuevo video del Faban Chic? Sí, sí, parece que los chicos se lo hicieron un montón. Deben tener muy buena química con Mateo. Bueno, y aparte, Delphi nos demostró que no hace falta contar chismes para que te vaya bien. Tiene muchísimos, pibes. ¿Qué hablan del video de Delphi? Qué lástima, ¿no? Es como que quedó out, como que pasó hace mucho el open. Jamin fue antes de ayer. Sí, bueno, por eso quedó en el pasado. Hay que mirar hacia el futuro, las cosas nuevas, como mi último video. Mira. Hola, Jaspans. Les hablo desde un lugar totalmente diferente. Y cuando digo esto, no me refiero a donde estoy parada. Me cansé de grabarme tipo selfie. Ahora estoy a la moda, marcando tendencia. Un paso adelante siempre. Por eso, hoy les traigo una nueva experiencia súper secreta. Escuché directamente de Luna y Nina. Amor prohibido. ¿Quiénes serán estas personas y por qué es tan prohibido? A ver, pensemos. selfie está súper enamorada, ¿no? Pero tal vez apareció otro y se lo complicó. O Nina tiene un nuevo admirador. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que estas parejas ya tienen otros novios? ¿Será un amor entre amigos? O entre enemigos. Algo más como Romeo y Julieta, ¿no? Un red shark enamorado de una chica del Yaman Roller. ¿Qué cosas hay tantas posibilidades? Samirón, Luteo, Lumón. ¿Ustedes qué dicen? Necesito que me ayuden a descubrir quiénes son los protagonistas de esta nueva historia de amor prohibido. Y ustedes me van a ayudar. ¿No? No, no, no. A ver, a ver, a ver. No piensas subir eso, ¿verdad? Ay, obvio que no. Ya lo subí. No puedo subirlo dos veces. ¿Qué? No, Jasmine, por favor. No puedes subir eso. Bórralo. Ya está. Ya está hecho, chicas. Ay, no.